Grupo Cero Televisión Vamos, vamos Vamos, cuando digas En silencio ya estás pasando Estamos en directo Los muertos no mueren Vigilan y ayudan De H. Lorenz Ahora Cuando todo parece desgraciado Y falto de razón Ahora Cuando no quedan ni siquiera Aquellas ilusiones Ahora Cuando ya nada de los sentidos O cierre mis ideas Ahora Cuando digo Esta es la vida Que quiero para mí Y no sé de qué vida se trata Más la quiero sentir Arrebatar una vida envuelta En delirios De juventud En mi vida En futuras apasionadas Y lucia desenamorada Donde nada de todo lo pasado Tenga espacio Tenga espacio en mi vida Dejaré que pasen a mi lado Sin mutarme Las brujas Los agitadas Por haber secado Por haber secado con mi propio sol Todas mis fortificado Todas mis fortificadas Y las eternas Y las eternas lágrimas Y cuando ya no me quede Para rememorar Ninguna tristeza Ninguna tristeza Ninguna tristeza Entonces viviré Como viven las águilas En el viento En el viento Perpetuando los sonidos De su propio vuelo En el viento Oh, el viento Perpetuando los sonidos De su propio vuelo Oh, oh, oh Vamos a compartir Bienvenidos, bienvenidas A nuestro espacio Teatrío Grupo Cero Donde seguimos cantando Y bailando Y vamos a Vamos a compartir En nuestra red Compartir Compartir Muy bien Vamos a hacer Su nombre solitario No es su nombre Pero un hombre Que construye Semejante soledad Semejante Fortaleza De palabras Unas contra otras Águilabras En medio de las cumbres Y todavía más No es un hombre Solitario Un hombre Un hombre que se deja Llegar por sus palabras No puede ser Malsamado Un hombre que canta Desesperadamente El porvenir Brújula Brújula atascará En una dirección Siempre diferente No tiene norte No hay altura No hay altura Que sobrepase Mis últimas palabras Escribo y no sé El viento me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz Se deja volar Aspiro profundamente Aspiro profundamente Tu cuerpo Y salto por los aires Hombre Aves solitaria Minúscula Y grandiosa Vuelo tembloroso El último Vaz La, 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 la ¡Gracias! 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 Malena canta el tango como ninguna Y en cada verso pone su corazón Ayúdame su burbio, su bobo perfuma Malena tiene pena, te abandoné Tal vez haja en la infancia, tu voz a Londra Toma ese todo oscuro recogerá O acaso aquel domance que solo nombra Cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango con voz de sombra Malena tiene pena, te abandoné Tu canción detiene el frío del último encuentro Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo Yo no sé si tu voz es la flor de una pena Solo sé que al rumor de tus tangos Malena te siento más buena Más buena que yo Tus ojos son oscuros Como el olor de vino Tus labios apretados Como el rincón Tus manos apaló Que sienten frío Tus venas tienen sangre Te abandoné Tus tangos son criaturas Abandonadas Que cruzan sobre el barro del callejón Cuando todas las puertas están cerradas Y ladran los fantasmas de la canción Malena canta el tango con voz de sombra Malena tiene pena De abandoné De abandoné Muy bien Muy bien Y ahora voy a hacer una en francés Pero a lo mejor un poco de conmigo Un poquito de esa Dis quand reviendras-tu Voilà combien de jours Voilà combien de nuits Voilà combien de temps Que tu es reparti Tu m'as dit cette fois C'est le dernier voyage Pour nos cœurs déchirés C'est le dernier naufrage Au printemps Tu verras Je serai de retour Le printemps C'est joli Pour se parler d'amour Nous irons voir ensemble Les jardins refleuris Et déambuleront Dans les rues de Paris Et qu'en reviendras-tu Dis au moins Le sais-tu Que tout le temps Qui passe Ne serait un peu guère Que tout le temps perdu Ne se rattrape plus Le printemps Le printemps s'est enfui Depuis longtemps déjà Craque les feuilles mortes Brûlent les feuilles de bois Avoir Paris si bon Cette fin d'automne Soudain je m'alanguis Je rêve Je frissonne Je se jetons Que je chavirai Comme la rengaine Je vais Je viens Je rire Je tourne Je me traîne Ton image Je mange Je te parle Tout va Et j'ai le mal d'amour Et j'ai le mal De toi Dis Qu'en reviendras-tu Dis Au moins Sais-tu Que tout le temps Qui passe Ne sera Attrape guère Que tout le temps Perdu Ne se Rattrape plus J'ai beau T'aimer encore J'ai beau T'aimer toujours J'ai beau N'aimer que toi J'ai beau T'aimer l'amour Si tu ne comprends pas Qu'il te faut revenir Je ferai le nom De mes plus beaux Souvenir J'aurai Je prendrai la route Le monde Me merveille J'y rêverai Chauffer Un autre soleil Je ne suis pas De celle Qui meurt De chagrin Je n'ai pas la vertu Je ne te rattrape plus Je ne te rattrape plus Bravo Bravo Une chanson de Barbara C'est une chanson de Barbara C'est une chanson de Barbara C'est une chanson de Barbara Atleta de mí mismo Atleta de mí mismo, corporal está con mis palabras Amé tanta belleza y te salvé Comienzo por producir mis deseos Amplias lunas mojadas por hacerte las lluvias en verano Verano aquel donde sangrante y taciturdo Desee tu nombre oculto entre las piedras Zafiros, esmeraldas enronquecidas Por la falta de amor rodeaban tu cuerpo Era hermoso ver como moría Entre la blanca espuma de tu rabia Atleta de mí mismo, corporal está con mis palabras Amé tanta belleza y te salvé Te salvé Amé tanta belleza y te salvé Cuando digo la verdad no tengo tanto éxito Vengo a triunfar, triunfo siempre Pero mucho más si viento Vengo a triunfar, triunfo siempre Pero mucho más si viento Y así mentira, mentira, voy viviendo mi presente Y así mentira, mentira, voy labrando un porvenir Y así mentira, mentira, voy labrando un porvenir Y los besos que consigo cuando sigo una mentira Me tienen siempre más pasión Y los besos que los besos verdaderos Y si hablo del dinero que me pagan No consigo, la verdad siempre me quitan La mentira me la siempre La verdad siempre me quitan La mentira me la siempre Se dice que los niños si mienten por vez primera Han alcanzado el pensamiento simbólico Han alcanzado ser y sé El pensamiento simbólico Y cuando los adultos son siempre tan verdaderos Vivir, viven en la tierra Pero muy lejos del mundo Vivir, viven en la tierra Pero muy lejos del mundo Soy el fino perfume de una tierra Perfectamente helada Y para no caer en medio de la calle Esta noche Escribiré un poema de piedra Esta noche me ofrezco para ti Calcinado en dolor Entrecortado de silencios Busco entre las palabras tu cuerpo Hoy mis versos se llenan de tristeza Pura silenciosa tristeza Moribunda Ocre piedra vacizada Ocre piedra vacizada Ove grabo Con insupecho La precesión La historia De tus cuerpos En débil mariposa En débil mariposa Inquietante amor Inquietante amor El de tu sexo enterrado Bajo la quieta arena de la muerte Donde el viento no volverá a pasar También he conocido Tu cuerpo sin par abierto Grandes ocasiones Donde todo se destruye O todo se olvida Tu cuerpo Pétalo frágil en mis labios Tu cuerpo Multitudes y borrascas Una carne de enloquecer y de vivir Tu cuerpo carne bestial de luz Pájaro árbol osado de su vuelo Tu cuerpo En los abrazos Besos De tu boca Arquitectura de magia Arrancada en silencio Breve girones Oídos De libertad Tu cuerpo Bestial de luz Sáfalo Tu cuerpo En los abrazos Tu cuerpo Muy bien Muchas gracias Gracias Viajar a hablar deseos fuertes de la infancia, rubicunda voz En el propio centro de la célula, fiera descarrilada Definitivamente me humanizo Busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz A la cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir A la cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir Cuando desconfío, rastreo mi propio rastro Hay un animal en mí, que vuelve siempre Una voz que no tiene, nunca se detiene Me lleva de la mano Contra las montañas, los pequeños bujos del terror Busco una palabra plena para el corazón de la bestia feroz A la cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir A la cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir Rompó contra mi propio cuerpo el abacú Dejo de contar Me sumerjo en una ansia frenética Por vivir, amar, hablar, seguir Aunque nadie lo quiera Descarrinado mi destino Descarrinado mi destino Descarrinado mi destino Descarrinando Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz A la cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir A la cruz, sobre los hombros del que no se anima a vivir A vivir, a vivir, a vivir Descarrinando Bravo, bravo Bravo Estamos infinitamente extendidos Porque nuestra tarea es esperar el sol, podemos alegremente sobre la tierra hacer de estos terribles de provocación y tener luz sin premurar. Sobre la hierba frasca, nos mostrarán piedras preciosas, nos tenderán redes de ceras salvajes y pieles naturales. Alguno de nosotros caerá irremediablemente atacado de un golpe de ternura. Le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero y se irán de costado. Ya caerán, el hombre humano tiene sus miserias. Mandarán buscar diamantes del África, corales del Índico, mujeres extranjeras. Nos recitarán poemas por altoparlantes, nos mostrarán por televisión en circuito cerrado los inconvenientes de la vida al aire libre. Las tormentas al aire libre pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados. Nos hablarán de la importancia del ahorro, intervendrá la iglesia. Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio. Nos tirarán flores, piedras, tiros, 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 tiros al corazón, a la cabeza. Pero nosotros estaremos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es esperar el sol. Los alegría del ser de la vida libre podemos alegramente sobre la tierra hacer de estos terribles de tu vocación y tenternos sin pregurar. sobre la hierba fresca, sobre la hierba fresca. Después de cumplir setenta, la gente me convenció que ya estaba un poco viejo y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Me daban de comer verdura fresca, la carne estaba prohibida, como en la religión. Olvidarás los postres, dijo el cardiólogo, y yo casi llorando, le dije adiós. El camino de mi casa, tu me miedo de mí, amor solo sentía donde había comida, amor solo sentía donde había comida. De mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia, porque los pobres creían que a mí era del sexo no había. Y para liberarme de tanta crueldad, comencé por comer dulce leche. Y así pude llegar a los setenta y cinco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! La vejez me pisa en los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclame el amor es pasado, o muertos queridos para conversar. Mirando siempre adelante, la vejez casi no existe. Y las flores del silencio muestran toda su belleza. La vejez me pisa en los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclame el amor es pasado, o muertos queridos para conversar. No alcanzaremos la inmortalidad, por otra parte inhumana. La vejez me pisa en los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclame el amor es pasado, o muertos queridos para conversar. Y si se me permitieran, yo seguiré caminando. Escribiendo algunos versos y haciendo el amor al rato. La vejez me pisa en los talones, pero no pienso mirar para atrás. Aunque me reclame el amor es pasado, o muertos queridos para conversar. ¡Mirando siempre adelante, la vejez casi no existe! Y las flores del silencio muestran toda su belleza. ¡La vejez! 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 Bueno, voy a intentar hacer esta. Digo, intentar, porque hace mucho que no me canto. ¡La vejez! ¡La vejez! ¡La vejez! ¡La vejez! ¡La vejez! sin fe, caído, agítate con dulzura extrema, ahuy, aleja que el tiempo se persigne, apergúnzalo, enfrentalo a tu danza vital, lejanía insondable, movimiento de ave o potro enloquecido, movimiento de ave o potro enloquecido, salta, corre, brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe, deja que la miseria te empape con su olor a desgracia, que la vida y los corres de la vida te dejen el ciego, y así sabiéndolo puedes morir tranquilo, sin temerle a la vida, no, nada, ni a ningún dios extraño, no, nada, ni a espíritus modernos, ni a la carne, nada, nada, nada. Salta, corre, brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin deuda, salvo rosado por el movimiento de los astros, abrazado a cuanto amor se preciere moverse o volar, así sin nervios y esposo cálculos perfectos, así se muere y se vuelve a nacer, así se muere y se vuelve a nacer, si es necesario cada vez, todos los días, algunas noches, siempre, todos los días, algunas noches, siempre, 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 siempre. Salta, corre, brincando hacia el amor, déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pensar en el tiempo. Si no fue... ¡Gracias! 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 Vamos a cantar. Vamos a terminar. Cantamos la última para hoy, bueno, para hoy aquí en el teatrío, del pueblo así sabe. Buenas! ¡Misa, Misa! ¡Mis, Misa! ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Que no quiero volver. Y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Me escribirán postales de Juan de Escaz, donde el progreso se come los paisajes. Me escribirán, acaso, grandes poemas. Para que resueren en mi locura las palabras y la alegría. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán entre los desaparecidos. Me darán un lugar al ánimo entre los muertos. ¿Qué harán conmigo? 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 Yo que no quiero volver. Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa en Madrid En mis amores, en mis amores, amores Muchas gracias, muy felices de poder cantar esos maravillosos poemas Que siempre nos hace bien, cada sábado nos hace bien cantar esas canciones Así que estamos bien, podemos repetir el sábado que viene Un abrazo a todos, seguimos en televisión en Pandora el domingo a partir de las 5 y cuarto Cambiamos la hora Cambiamos la hora Esta noche dormimos una noche Nos podemos ir de marcha Bueno, un abrazo, adiós, adiós ¿A las 3 o las 2? Sí ¿A las 3 o las 2? ¿A las 3 o las 2? ¿A las 3?